¡Suscríbete al canal! 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 matan, aunque es el mejor lugar para cambiar este, ¿no? Eh, lo que pasa señores, es que empunta bastante, empunta bastante, güey, eh, porque te cierran un juego, güey, te iban a cerrar un juego porque en cuanto se llegó el F, se lo chingó, entonces todo lo que hiciste, todo lo que has hecho, todo lo que ibas a hacer, güey, ya no vale, ya no vale, es lo que es en la putada madre que me caga, abrona, güey. Jugaba otro modo de juego, güey, tenía un chingo de cosas, güey, tenía hierro al putazo, tenía oro, tenía una casa, una torre increíblemente grande, güey, vivía en una pinche torre que yo mismo me construí, güey. Tenía la, tenía la mejor, güey, casa del mundo para mí, güey, nunca había hecho una tan bonita, tan chingona, güey. Y me lo eliminaron, güey, y empezar de cero otra vez, o sea, qué putas madres, entonces en el, entonces en el Twitter me ponen, oh, güey, nunca se te borraron las cosas, güey. Eh, güey, la verga, güey, su puta madre, cómo chingados, güey, ya fui a mi torre, güey, y no está la torre, güey, o sea, hicieron un reset general, hicieron no sé qué, no, nadie me explica, a la verga, no. Y en puta, en puta, déjase quita el pinche textura y pa' que vamos a intentarlo de nuevo. En fin, entonces eso es lo que me caga, señores, es lo que me caga, porque es en serio, güey. Y no quien los quiera echar en la madre, no es que le quiera echar en la madre a la gente esa, ¿no? Porque realmente aquí donde escuchan, pues sí, estoy emputado de la verga, estoy emputado. Pero tengo el derecho de quejarme, tengo el puto derecho de quejarme, tengo cuatro mil suscriptores, puedo quejarme, alguien me va a escuchar. Señores, déjenme putos servers de Minecraft de zombies aquí abajo, en la pinche descripción. Déjenme ahí, déjenmelos ahí. Quiero jugar putos servers de zombies, quiero jugar un puto server difícil, una cosa que digas tu puta madre, no mames, ¿cómo es posible que eso ocurra en un pinche server? Así, señores, a la verga. Lo que es. Vamos al puto banco, ¿cómo se mete al banco uno aquí? ¿Cómo se mete al banco? Nunca me he metido, va, por aquí, ya. Siempre veo que tienen buenas cosas por aquí, así es que... Aquí un chingo de cosas, güey, en el banco bancoso, güey. Pero bueno. Es que es un banco para guardar bancas, güey. Un banco para guardar bancas. Sí. Bueno, hay que salir a punta de algazos porque mi super palo de golf mata de un golpe. Pájese a la verga, pinche zombies. Hay que salir de este puto lugar, güey, antes que se tiene zombies, güey. Lo peor que te puede hacer es quedarte encerrado en una parte, los zombies llegan de putazos. Pero bueno. Es que en puta, señores, estoy imputado de la verga. Estoy imputado, güey, imputado. Bueno, al máximo, ¿no? Porque al fin y al cabo, estoy... Exactamente, es lo que dijo mi hermano. Gastas tú a tu puta vida, güey, tiempo de tu vida, güey, en un puto server, güey, para que te lo cierren, o sea. O sea, ¿qué? ¿Qué pedo? Es como jugar, güey... Te lo voy a poner así, güey. Es como jugar Nintendo, güey, sin una memoria... Sin una memoria card, o sea. Se te borra el puto, se te borra. Puto, alguien ya lo loteó. Se te borra todo el progreso y valió verga, así. Así. Esa es mi puto inconformidad, como quien dice, güey. Que ahora resulta que porque un pendejo se viola al Ender Dragon. Y de hecho, ni estaba buscando al puto Ender Dragon, yo. O sea, ni siquiera lo estaba buscando a la verga. La neta. Es lo verga al Ender Dragon. Yo estaba muy feliz, muy divertido, batallando en ese puto server. Y ya que finalmente logré saciar mi hambre, hacerme una granja de experiencia, y lo que tú quieras, me lo cierran. O sea, puta madre. ¿Qué pedo con esta pinche gente? Ey, no me toques, puto. O sea, ¿qué puto pedo? O sea, en serio, es en serio. O sea, no creo que sea correcto, güey, el hecho de que porque un pendejo se acaba el modo de juego. En serio, ¿ustedes creen, güey? Ustedes, o sea, que porque alguien se chingó al jefe final, güey, ya se cerró el puto juego. O sea, no. ¿Qué puto pedo es eso, güey? He conocido mejores serveros que han tenido eventos culminantes, como quien dice, güey. Que, que, culminantes. Y aún así sigue el puto server. Porque sigue, o sea, sigue. O sea, el juego debe seguir, no porque un pendejo se haya terminado el juego. Es en serio, señores, es en serio. Debo tener botiquines en la mano. Vamos a comer pochito. Hypixel Fit Chicken. Es que cualquier juego es la misma, güey. Es cualquier juego es la misma. Sí. O sea, World of Warcraft, por ejemplo, mucha gente es fan del World of Warcraft, güey. Tienes que levelear, tienes que ser de todo, güey. A la verga. Con mi ametralladora, putos. Es que, en serio, señores, es lo que emputa. Que la gente como esta, güey, no, no te explica bien, no te dice bien, y simplemente te ponen una puta excusa barata, güey. Sí, ¿por qué mejor no dicen, güey, ya no podíamos mantener el server? Güey, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? No. Un pendejo se chingó el Ender Dragon y cerramos el server, güey. Si eso es verdad, güey, corteme un huevo a la verga, no mames. Es en serio, güey, es en serio. ¿Qué, qué, qué putada mamada, güey? No sé, güey, qué puta mamada, pero la verga, en serio, güey, estoy castrado de la verga, porque, bueno, no te puedes castrar de otro lado, ¿no? Chiste de veterinario, pero bueno. Aquí estamos con toda la racita, güey, puro pinche gringo, pero ni modo, mientras, mientras ayuden, mientras ayuden, no hay pedo. ¿Qué, güey, eso son las escopetas, lo pendejo, o sea, pinches balas de escopetas son las que menos te dan el puto juego, güey, son las primeras que se dan y las escopetas dan pinche arma más poderosa. Ya no están pensando a lanzar zombies, güey, ya los vi volando en el aire los putos zombies, pero bueno, entonces, esa es mi puta inconformidad, señores, déjenme en la descripción, puto server de zombies, güey, quiero jugar zombies, quiero jugar zombies. No por, no por nada estoy en un pinche server de gringos, güey, jugando un server de zombies. ¿Qué creen, que lo hago por gusto o qué? no, señores, no shingen. ¡Dale headshot, pendejo! Si no le da headshot, los pinches zombies corren. O sea, si le das un zombie, como que se activa un frenesí, güey, mira, corre el zombie, si no lo matan en headshot. O que le das un chance para que te mate, puto. Vamos a comer más Hypixel. Hypixel, cómela, reco. Y luego la arma más poderosa del juego es este pinche golpecito, güey, los mata de golpe, güey, y se te gastan chingas. balas, 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 balas. ¡Dale verga la vida! No me van a atrapar, putas. Porque quería esos ítems. Necesito balas, necesito balas. ¡Corre, puto! ¡Corre! ¡Corran! ¡Corran, coño, ¡corran! Ya nos están brincando los hombres. ¡Se van a encerrar en el banco, güey! Bueno, no, me voy a ir con este, güey. Este vato me acompañó en el principio, me voy a ir con este vato. Podemos ir a encerrarnos en la escuela, güey, la escuela es muy grande para correr. Típico, ¿no? Lo que menos, lo que menos quieres hacer en el apokilito zombie, güey, es ir a la escuela, güey, y nos vamos a ir a encerrar, güey. Es que así como, como te encierras, güey, hay un escape, güey, hay un escape, pero si me entienden, son dos entradas por respeto. Es por el gimnasio, como quien dice, de la hora. ¡De mí, pendejo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Havy Machine Gun, amigos! Vengan por mí, pendejos. Eh, Scrapia. Verga. Verga, güey, no jodas. Coño. Oh, alguien se murió aquí. Matanga. ¡Tengo que escapar! ¡Tengo que escapar! ¡Puta madre! Es que si no llego a la zona de refugio, güey, me voy a envenenar porque... ¡Wey, mataron! ¡Mi compañero, güey! Lo acaban de ver, güey. Ahí estaba, güey. ¡Chingados! Aquí mataron a alguien, me voy a robar todo lo que tenía. ¡Puro pinche botiquín tenía el vato, güey! ¡Hasta un cuchillo! ¡Oh, me encanta! La cebolla me encanta. ¡Vámonos! ¿Dónde es el Scrapyard? ¿Dónde chingados es eso, güey? ¿Dónde están mis amigos, güey? ¡Me quedé en sala! ¡Wey, me quedé solo, güey! ¿Dónde estoy? ¡Wey, ¿Dónde están todos? Quedan tres, güey, ya me dio miedo, ya me dio miedo. Voy a morir, güey. No sin pelear, putas, a la verga. Tengo un escopetini. ¡Ay, no, güey! Scrapyard. ¿Dónde es Scrapyard, güey? ¿Dónde es Scrapyard? ¡Wey, ¿Dónde es Scrapyard? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Un lugar de juegos? ¡Pero no sé dónde es el lugar de juegos! ¡No conozco el puto mapa al 100! ¡Un lugar de juegos! ¡Un lugar de juegos! ¿Dónde? 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 ¡Ay, no! ¡Vale verga la vida! ¡Ya me quedé ciego, güey! ¡A disparar a los ciegos! ¡A disparar a los ciegos! ¡A disparar a los ciegos! ¡Entonces! ¡Oh, no! Aquí hay una pared. ¿Dónde es Scrapyard? ¡Corre, ¡Corre! ¡Corre mejor! ¡Wey, ya valió verga! ¿Dónde chingados estoy, güey? ¿Sabes qué necesito, güey? Este mod del mapa, güey, es lo que necesito. ¿Dónde estoy, güey? ¡Vale verga! Estoy en la escuela. ¡Ay, no, 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 vayanse a la verga, puto. ¡Ah! ¡Vale verga la vida! ¿Dónde estaba, güey? Estoy en la escuela, te dije que estaba en la puta escuela, güey. En fin. Es una scrapyard, güey, no chingues, güey. Cierto a la verga. No, Google, Google lo tiene todo. Google. Scrapyard. ¿Qué es eso, la verga? Carabia. ¿Basurero? ¿Hay un basurero en el juego? ¡Ey, verga! ¿Yo qué es eso, madre? Imágenes de scrapyard. Es un tira... Una chatarrería, güey. ¿Dónde, puta madre, güey? Hay una chatarrería, güey. Jamás en mi puta vida lo vi. ¡Ya sé dónde es, güey! ¡No chingues, cabrón! Y estaba junto a güey. Le pasé por un lado y me desesperé y no supe dónde estaba. Bueno, señores, a la verga. Y ya saben. ¿Qué? Asco. ¿En serio?